Mientras el país estaba absorto en el Mundial de Fútbol de Brasil, donde por supuesto Nicaragua no participó, un equipo de niños realizó una proeza deportiva al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Béisbol Infantil AA. Julián Navarrete nos cuenta la historia. Las mejores sorpresas vienen de donde menos se esperan. Estos son los pequeños peloteros que ganaron nuestra primera medalla de oro en un Campeonato Panamericano. Nosotros sentíamos y teníamos la autoridad que podíamos ganar porque las prácticas aquí fueron muy duras, el entrenamiento fue muy bueno y porque ahí llegamos a defender con todo y a batear con todo y así fue que ganamos. No fue fácil. Un revés en el partido final ante la selección de Estados Unidos puso el sueño en jaque. Unos compañeros de nosotros ya querían tirar el guante y todo, ya estaban enojados porque íbamos perdiendo. Teníamos el juego en las manos y el juego se nos escapó en el penúltimo inning. El norteamericano Alec Boychuk conectó un cuadrangular de tres carreras. El marcador cambió radicalmente. Un cómodo 3-1 se convirtió en 4-3. Nos sentimos muy decaídos porque pensábamos que ya no nos podíamos recuperar, pero me acordé que nosotros éramos cerradores y les dije a nuestros compañeros que nosotros podíamos y que nosotros éramos cerradores y podíamos ganar todavía. Y entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un toque de bola porque así vamos a avanzar a nuestro corredor y a la carrera del empate. Así fue. Cambiaron a nuestro cuarto bate y trajeron a nuestro mejor tocador de bola, tocó la bola y así fue como empatamos el juego y ganamos el juego. El resultado final quedó 5-4 a favor de Nicaragua. La hazaña de los jugadores infantiles trasciende generaciones. ¡Nicaragua! 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 Le mando un saludo a toda la gente de Nicaragua que de allá nos estuvo apoyando y le llevamos ese trofeo. Haciel Morales es el manager de la selección. Aunque tiene 26 años, celebra como uno más del equipo. Fue algo muy lindo, ¿verdad? Algo muy bueno. Mi primera experiencia en torneos internacionales, segunda en torneos nacionales aquí en Nicaragua. Pero fue algo muy lindo de poder tratar con niños de 11 y 12 años, ¿verdad? Porque es algo muy difícil de poder tratar con ellos y estar enfrente de ellos. Morales se encargó de seleccionar a los pequeños conquistadores de Manzatlán. Hace siete meses, más de 34 niños se presentaron a probar sus habilidades al Instituto Nicaragüense de Deportes. 18 llegaron al final. Nosotros hemos conformado un buen equipo, ya sea en la ofensiva, en la defensiva, así como también en la disciplina, que es algo muy importante en el deporte. Había un equipo bien compacto, un equipito bien rápido, hostigoso, ¿entienden? En el campo. Y ellos hacían el trabajo a como ellos podían. El joven entrenador es un veterano del diamante. Cuando comenzó la temporada del campeonato de Germán Pomares, jugué tres temporadas. Luego una temporada me fue mal y a cualquiera le pasa, ¿entienden? Y me dieron de baja. Entonces cuando fue a mi pueblo, me contrataron como técnico, ¿entienden? Entonces me dieron la oportunidad de dirigir un equipo desde mi pueblo, Puerto Cabeza. El entrenador no es el único costeño. Lenín Urbina, de 12 años, salvó tres partidos cruciales a lo largo del campeonato. Yo solito. Llegaron a buscarme allá y me apuntaron. Después yo iba a entrenar y ahí sí pude venir aquí. México, Venezuela y Estados Unidos quedaron fulminados por Lenín. Pero su batalla más grande se libra día a día fuera de la cancha de béisbol. El niño, él es huérfano. Y vos sabés que hay que hacer un sinnúmero de trámites legales para la tutoría de él, para todo eso. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas de hecho, no de derecho. Nemesio Porras, presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol, hizo todo lo posible para que Lenín cumpliera su sueño de jugar en el campeonato. Un día antes de partir a México, firmó el permiso para que el menor de edad pudiera viajar. Ya ves que fue uno de los que más rindió allá. Y creo que eso también es una historia bonita de contar. En el caso particular de él, nos dimos cuenta que había cosas que hacer. Nos movimos con la gente de Ciuna, con un abogado, con todo, para legalizar la situación de él de una manera de que se pudiera sacar del país. Urbina es una estrella más en uno de los equipos más sólidos de la historia. Gracias. Samuel Mendoza ganó el premio al mejor lanzador. Definitivamente era más grande, pero nosotros teníamos más corazón y más valentía que ellos. Era más grande, nosotros éramos chiquitos, pero nosotros teníamos más corazón e inteligencia. Yo quiero ser un jugador profesional y llegar a grandes ligas, pero también tengo mis metas como estudiante, ya que estoy muy bien en clase, estoy en el cuadro de honor con un 90% y mi meta es ser odontólogo y ser un profesional. El triunfo de los niños capturó la imaginación de todo el país. ¡Nicaragua! 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 Nos perseguieron alegres, con muchos aplausos, porque sabían que Nicaragua había ganado el campeonato. Yo no me esperaba eso, con un montón de cámaras y la de las juventudes andinistas, ahí aplaudiéndonos cuando llegamos, pero me pareció bien. El tiempo le ha jugado una mala pasada a los pequeños campeones. Solo cuatro de ellos estarán en edad para participar en el Mundial de Taiwán del 2015. Los que ya hayan cumplido 13 años tendrán que ser relevados por otros jugadores con la edad apropiada. Yo creo que va a ser todavía más difícil todavía, porque va a ser el campeón de cada país. Prepararme más y hacer el trabajo duro para volver a estar en esa selección. Aún no sabemos qué sucederá en el Mundial de China, pero los pequeños peloteros se han ganado su lugar entre los grandes del béisbol. Esto fue algo que queda para la historia. Imagínense la calidad de deportistas que podría producir Nicaragua en béisbol y en otras disciplinas con más apoyo y recursos destinados al deporte infantil.